Bueno, hablamos ahora con el diputado posiblemente más joven de todo el Congreso de los Diputados. Es antequerano, es además concejal de seguridad y tráfico y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Antequera, Ángel González. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ocho años llevas ya de diputado nacional. ¿Cómo se compagina la vida municipal con el Congreso? ¿Cómo se compagina con la política nacional? Se compagina porque yo, en primer lugar, tengo una gran suerte de tener un magnífico equipo de funcionarios en mi área, lo cual me permite que el día a día sea mucho más llevadero para mí y luego mucho ave entre Madrid y Antequera para atender las dos responsabilidades. La verdad que no me pesa, yo disfruto mucho con mi trabajo, creo que soy un privilegiado porque me dedico a lo que me gusta y por lo tanto lo llevo bastante bien. Bueno, en las elecciones generales de las que hablamos ahora, en el 20D, eres el número 4 del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Málaga. Sí. Te suben un puestecito, ¿no? Sí, varía un poco la lista, hay algunos compañeros que ya no están delante de la lista, Juanma Moreno que iba conmigo en la anterior candidatura, Marga del Cis que también iba conmigo en la anterior candidatura, entra de uno José María García Urbano, que yo creo que lo está haciendo fantásticamente bien en la campaña y al final queda encajado en un número que yo creo que es, que al fin y al cabo no es el número que me representa a mí, sino el número que representa la posición que Antequera tiene de importancia dentro de a la hora de confeccionar las listas del Partido Popular en la provincia de Málaga. Hay que decir que, excepto el alcalde de Estepona, que lo es, el número 2 y el número 3 son de la capital y el siguiente número es de Antequera, que eso pone de manifiesto que la dirección provincial con Elias Bendodo a la cabeza apuesta decididamente por el peso de Antequera a la hora de estar representada en otras instituciones. ¿Cómo se defiende Antequera y cómo se defiende Málaga en el Congreso? Bueno, pues lo intentamos hacer siempre de la manera más honesta posible, evidentemente ni soy perfecto ni lo pretendo y habrá muchas de las cuestiones que quedan algunas veces en el tintero porque es difícil encajar, sobre todo presupuestariamente, los intereses de tu comarca o de tu provincia con el interés de otros diputados que también representan a otras comarcas y a otras provincias. Pero es verdad que en estos años el Gobierno de España ha sido bastante sensible con Antequera, que hemos sido uno de los municipios que más inversión e infraestructura ha seguido manteniendo en momentos en los que en otros puntos de España la inversión ha sido mucho menor y que es verdad que estamos haciendo yo creo que ese tipo de infraestructuras que van a transformar a la ciudad y que van a darle un valor añadido. Lo que empezamos ya a trabajar es en los proyectos de futuro, porque lo que no podemos esperar es que cuando cabe el AVE, que nos va a llevar a Granada, tardemos cuatro años en tener un nuevo proyecto de transformación en la ciudad o en la provincia y en eso venimos trabajando. Yo creo que ha habido mejoras significativas principalmente en la parte logística, que creo que es uno de los grandes caballos de batalla para nuestra ciudad y yo creo que razonablemente bien hemos defendido los intereses de los antequeranos, tanto en la oposición, cuando tuvimos la oportunidad de reivindicar muchas cuestiones que creíamos importantes para la ciudad y para la comarca, como ahora en el gobierno. En cuatro años muy difíciles hemos conseguido mantener un ritmo de inversión importante en la comarca de Antequera, que ha sido tremendamente complicada la pelea, por decir que tenemos el peso que tenemos que tener, representamos lo que representamos como municipio, pero además somos el centro estratégico y logístico de cara a los futuros corredores ferroviarios y eso nos tiene que dar que nuestras infraestructuras cada vez mejores. Ahí está el punto, ¿no? Es donde más se ha invertido. Estamos en el punto y además el otro día yo tenía la oportunidad de acompañar al presidente Rajoy de Algeciras y me llenó de orgullo que el presidente Rajoy hiciera público el compromiso que ya el alcalde de Algeciras y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, habían llegado de la mejora de la inversión en el tramo Algeciras-Bogadilla-Antequera y la verdad que, hombre, pues te llena de orgullo que poco a poco vayamos mejorando ese tipo de cuestiones que creemos que son fundamentales porque pueden ser el gran yacimiento de empleo de cara a un futuro de 15-20 años en Antequera y que sea una verdadera transformación de la comarca, ¿no? Y para eso tenemos que ser lo suficientemente sensibles para que en la medida de las posibilidades seamos capaces de poco a poco ir invirtiendo y mejorando para dotar a las comarcas de capacidades, ¿no? Y yo creo que en la logística estamos muy bien colocados y además estamos muy bien situados y hay que seguir perfeccionando para hacer realidad, o sea, veía yo en un medio muy vinculado a esta casa ese día que el puerto se compresaba en el 2016 su obra y eso, pues, al fin y al cabo, ayuda, ¿no? Ayuda a generar inercia económica, ayuda a generar oportunidades ayuda a que muchos ciudadanos puedan encontrar un yacimiento de empleo en este tipo de cuestiones y lo que tenemos que hacer desde el Gobierno de España es facilitar que ese tipo de implantación que pueden generar un impacto económico en la comarca es muy importante, pues, tengan las infraestructuras que merecen, ¿no? Con retraso, con retraso de 10 años, pero llega, ¿no? Bueno, pero el retraso no es por la infraestructura porque en realidad ya podría sacarse las mercancías de Algeciras el retraso ha sido por parte de la Junta de Andalucía que no ha apostado nunca por el proyecto ni por darle el impulso que le tienen que haber dado como proyecto estratégico, ¿no? Y es verdad que también los promotores privados han pillado unos años en los que no era fácil buscar inversores para este tipo de cuestiones Yo creo que la cosa mejora, que va mejorando poco a poco y fruto de ello es que los inversores privados empiecen a apostar otra vez por Puerto Seco y la capacidad privada con el impulso político que ha dado la Junta a raíz de que los grupos municipales, todos, hay que decirlo hayamos puesto de manifiesto en el Ayuntamiento de forma unánime que el Puerto Seco es verdad que es un proyecto viable y que además es un proyecto que genera mucho empleo pues se han puesto las pilas y ahora lo que falta es mejorar la transformación de la vía que permita que se acorten los tiempos y sea mucho más la capacidad de transbordo de mercancías tanto del puerto de Algeciras como del puerto de Málaga al Puerto Seco y a partir de ahí encarrilar los dos grandes ejes logísticos que es una cuestión de política de Estado que son los dos que ha aprobado el Gobierno y ha presentado la Unión Europea y que al fin y al cabo va dentro de la política común logística de la Unión Yo creo que es importante creo que nos puede dar visos de realidad de transformación de la comarca y creo que es verdad y lo más llamativo en esta cuestión y que hay que resaltar es que puede ser algo muy significativo de cara de que muchas personas encuentren un empleo un empleo digno en su entorno en la comarca de Antequera y que además con un crecimiento exponencial en los años Hablaba el otro día Moreno Bonilla el presidente de los populares andaluces de esa inversión ferroviaria como comentábamos que hace el Gobierno Central y de esa inversión que favorece a que Antequera se convierta en la segunda ciudad de España que tiene dos estaciones de aves Yo no sé si es viable que Antequera tenga dos estaciones de aves cuando la de Santa Ana tampoco es que se utilice mucho, mucho Bueno, la de Santa Ana no sabría decirle ahora bien el dato porque lo miré hace tiempo pero la de Santa Ana estaba entre las tres o cuatro estaciones medias con más flujo de pasajeros de toda España es decir, en Santa Ana yo que tengo la oportunidad de coger mucho el aves entre los aves que van a Barcelona los aves que van ya a Valencia vía Córdoba los aves que van a Madrid y los aves que van a ir llegando al norte a León y demás pues estamos hablando de que tiene un flujo muy importante además ahora con el corte de la vía estamos viendo que tiene una afluencia de pasajeros que vienen de Granada muy importante lo que hay que dar es facilidad para que las dos estaciones tengan el flujo horario que permita que el antequerano o los ciudadanos de la comarca puedan tener posibilidad de desplazarse y ya no estamos hablando del aves solo a Madrid que al fin y al cabo lo utiliza pues es un sector muy específico de ciudadanos estamos hablando de ir a Sevilla en tren de alta velocidad y nos vas en coche y te dejan en el centro de Sevilla por 15 o 20 euros estamos hablando de ir a Córdoba por 8 euros y te dejan en el centro de Córdoba estamos hablando de recuperar el tren que te pueda llevar a Málaga por 6 o 5 euros y te dejan en el centro de Málaga a recuperarlo porque ahora no es tan económico ahora no es tan económico porque ahora lo que va es el aván que bueno, el aván no sé si cuesta 11 euros a Málaga no sé si cuesta el billete de autobús 8 te está dejando en el centro de Málaga y luego si sacas los bonos que hay de 10 viajes creo que el bono queda 7 euros el viaje bueno, echar gasolina, ir a Málaga aparcar en el parking si haces las cuentas te sale igual aunque repartas por más miembros pero bueno, es la comodidad y la facilidad y yo creo que en eso hemos dado un salto importante como ciudad y somos de las ciudades que vamos a estar mejor conectadas de toda España y eso es fruto también de que Antequera está en donde está y hemos sido capaces de canalizar esa centralidad que nos arroja el que estemos bien situados tanto del punto de vista del transporte de pasajeros como del punto de vista logístico pero lo importante es el logístico que es el gran reto para generar oportunidades a los ciudadanos de la comarca es donde de cara a pedirle a los ciudadanos algún tipo de confianza en este aspecto yo creo que es el logístico que es donde podemos generar empleo seguimos hablando de Antequera porque hay un punto ahí que todavía se le escapa al gobierno central ¿qué pasa con el cuartel de la Guardia Civil? ¿de 2009 está ahí paralizado? ¿no hay movimiento? ¿en qué punto se encuentra? te cuento un poco la historia además es bueno que lo conozcan los ciudadanos y te agradezco la pregunta porque no es que se le escape al gobierno central el gobierno central es rehén de un acuerdo que se firmó en su momento, un convenio con una serie de condiciones que el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista realizó con la Dirección General de la Guardia Civil y con la Dirección General de Infraestructura en las que durante estos años hemos intentado cambiarlo el problema es que la abogacía del Estado con buen criterio dice que si en su momento se le ofreció al gobierno de España de cualquier sitio un valor de un inmueble que si ahora vale la mitad evidentemente no es culpa del gobierno de España ni de este ni del que sea no es una cuestión política es una cuestión técnica en la que te dicen de que hay que renunciar al convenio o denunciar el convenio para poder firmar otro porque el anterior convenio no tiene válida eso jurídicamente no es fácil porque todos tienen que renunciar a parte y evidentemente Hacienda tiene muy claro que el que menos sale perjudicado es el Estado porque al fin y al cabo el Estado son todos los españoles lo cual no deja de tener una parte lógica en el sentido de que si esto fuese así y en todos los sitios fuese así imagínense qué papel estaría haciendo la Hacienda a la hora de defender los intereses del resto de los ciudadanos que a lo mejor no son de Antequera pero que le afectan desde el punto de vista que contribuyen y que son ciudadanos que pagan impuestos hemos visto casi la solución con la elaboración de un nuevo convenio que evidentemente dista mucho de ese castillo en el aire que había hecho el anterior equipo de gobierno dándole un valor al terreno que no era sostenible y una serie de dotaciones que no las podían construir y que evidentemente está claro que no la han podido construir porque ahí está la estructura del cuartel de la Guardia Civil que ha permitido que se haya bloqueado la situación yo creo que en la próxima legislatura va a estar desbloqueada José Ramón yo he estado en varias reuniones José Ramón y el alcalde pilotan la cuestión y además ya están en una fase técnica de los técnicos del ayuntamiento con los técnicos de la gerencia para desbloquear legalmente con el fin de que estemos cubiertos tanto el ayuntamiento a la hora de defender los intereses de los ciudadanos de Antequera como de la Dirección General de la Guardia Civil a la hora de defender los intereses de lo que marca el Ministerio de Hacienda a la hora de estas cuestiones y yo le puedo garantizar que estamos muy cerca de desbloquear la situación y de que el cuartel de la Guardia Civil sea una realidad en nuestro municipio ¿sea una realidad y se siga construyendo allí? Sí, sí o reforméis el que ya está que se siga construyendo allí esa es la mejor opción ¿no? No es que sea la mejor opción es que el problema es que ya tienes que aprovechar la obra realizada y evidentemente tienes que terminar la obra que está empezada hubo mucha polémica siempre cuando se estableció si el cuartel se debería de mover si no se debería de mover bueno al fin y al cabo se concentraban las dos grandes instalaciones en materia de seguridad con el juzgado era cómodo para el trasiego de las personas que estuvieran a disposición judicial por parte tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y es verdad que este equipo de gobierno le da una alternativa totalmente distinta al aprovechamiento de la parcela ¿no? El anterior equipo de gobierno del Partido Socialista con Izquierda Unida tenía un carácter totalmente inmobiliario en la cuestión y nosotros tenemos una parte de recuperar parte de ese espacio para la ciudad con una zona verde un desdoblamiento de la avenida de la Legión que permitiría dos carriles de tráfico yo creo que es distinto ¿no? y yo creo que acertadamente vamos a intentar solucionar la cuestión de una manera que además los ciudadanos recuperen parte de la dotación para el uso y disfrute de la ciudad y además con una mejora en cuestiones como de tráfico que yo creo que pueden venir bien ¿no? y estamos ya en la parte técnica con lo cual vamos a desbloquearlos en cuestión de poco tiempo y vamos a tener una hora ¿fecha concreta no se conoce? ya están en la parte técnica desconozco bueno ahora estará el tiempo del gobierno que se quedará en funciones y evidentemente habrá que ir a la corte a la formalización de las cortes las tomas de posiciones y demás y la toma de investidura del gobierno en función de lo que salga el 20 de diciembre y yo creo que a principios del año que viene estaremos en disposición de darle una respuesta y además como yo estoy convencido de que el 20 de diciembre va a ganar Mariano Rajoy y además van a seguir los mismos responsables políticos al frente de la dirección vamos a agilizarlo el director estuvo aquí en Antequera Arsenio Fernández de Mesa estuvo aquí conoce la situación es un gran enamorado de Antequera ha venido varias semanas santas conmigo con una gran amistad con Arsenio y está haciendo todo lo posible pero es verdad que muchas veces el encaje legal es más complicado que la decisión política y algunas veces chocamos con los técnicos a la hora de darle a lo que le pide el cuerpo a lo que uno cree que es de sentido común Sí, porque las condiciones en las que se encuentra la Guardia de Tijuana en Antequera Se ha mejorado parte es verdad que la parte de vivienda es insalubre y es verdad que incluso por ejemplo la instalación eléctrica en muchas partes del cuartel es verdad que está muy obsoleta pero es verdad que esta situación es fruto de un mal convenio y un convenio que no hacía realidad la situación económica del momento que era una quimera y que la vista está que no ha salido y que la empresa que ganó en su momento el concurso pues no fue para adelante claro ahora uno recuerda que en ese concurso había empresas que se presentaban con el aval de una entidad financiera que era Unicaja y que Unicaja sí tenía pulmón para haber hecho eso y nunca entendimos porque se lo llevó una empresa que en aquellos momentos tenía bastante arraigo en Antequera de la mano del anterior equipo de gobierno que era el grupo Vera que no solo entró en el cuartel sino que nuestro transporte municipal que ahora vamos a sacar a concurso y vamos a ponerlo en manos de una empresa especializada que ha sido un quebradero de cabeza para muchos ciudadanos pues monopolizaba ciertas cuestiones en Antequera y claro todo eso pues tiene trasfondos que han perjudicado claramente la posibilidad de los ciudadanos de poder recuperar ese espacio nosotros llevamos cuatro años intentando solucionarlo hemos llegado ya a un punto de encuentro desde el punto de vista técnico con los técnicos de la área de infraestructura y yo le digo que está encarrilado para que de una vez por todas se dé luz verde a la recuperación de ese espacio y la mejora para la ciudad aparte de la parte que lleve el Ministerio de Gestión del Terreno y la terminación del cuartel de la vivienda de la Guardia Civil que es nuestro máximo compromiso porque en verdad que hay que dar una dotación digna sobre todo a los cuerpos de la Guardia Civil que hace un magnífico trabajo lo que sí que se ha conseguido al fin llegar al punto de cuando se abre la cárcel de Archidona y en 2018 ya estará a pleno rendimiento a pleno rendimiento si se va a ir abriendo por fases complicado usted tuvo la oportunidad de visitarlo vio que era un monstruo en el sentido de que es una mini ciudad pero le falta la torre le falta la torre se ve que los nuevos sistemas de cárceles intentan hacerlo lo menos agresivo en ese aspecto y claro los sistemas de seguridad también han cambiado mucho usted tuvo la oportunidad de verlo que todo está monitorizado está centralizado y es verdad que es una mini ciudad al fin y al cabo si la cárcel se cerrara tendrían capacidad de autoabastecerse desde el punto de vista interno yo creo que supone un reto importante que es verdad que no va a suponer una posibilidad que va a tener su parte de incordio porque es verdad que las tiene pero también tiene una parte de beneficio económico principalmente para Archidona en la que este tipo de centros pues muchas de las cuestiones logísticas las centralizan en el municipio y las compran en el municipio y nosotros evidentemente como cabecera comarcal porque al fin y al cabo el municipio de referencia somos Antequera y hoy un caso nosotros pasaríamos a tener casi el doble de plantilla de Policía Nacional en el momento que esté abierta la cárcel porque por ejemplo la custodia de los reclusos que estén en el hospital al estar en Antequera la hace la Policía Nacional y nosotros nos vamos a ver beneficiados también de la apertura de este tipo de institución y nuestro comercio además es más fuerte nuestras plataformas de cash son mucho más fuertes nuestros hoteles evidentemente tenemos mucha más capacidad hotelera hay muchos familiares que se desplazan a ver a sus familiares que están recluidos en este tipo de centro penitenciario y evidentemente Antequera está a una distancia perfecta para beneficiarse de esas cuestiones y luego va a generar un importante número de empleados que van a tener la oportunidad de trabajar tanto directa como indirectamente con la cárcel de Achidona que es verdad que es modélica que es de las más modernas que en su momento se puso en marcha bueno dicen de Europa sí y que es verdad que va a ser también un centro distinto a la hora de tratar el recluso que yo creo que también que es bueno que se vaya cambiando también esa sensación de que no todo el mundo que está en la cárcel es irreversible hay muchas personas que pasan por la cárcel que gracias a Dios mejoran que además salen con sus oportunidades y que evidentemente se reinsertan en la sociedad y además lo hacen de una forma magnífica y digna y a nadie hay que estar todo el día señalándole con el dedo porque evidentemente entiendo que son muchas personas que meten la pata algunas por circunstancias en la vida que tampoco son de su gusto a los que hay que darle las posibilidades de que este tipo de cintos sean los menos traumáticos posibles la verdad que sí tienen que ser los menos traumáticos posibles hablamos de un tema también ahora triste estaba previsto que Antequera acogiera algunos refugiados sirios no sé en qué punto se encuentra esa acogida bueno es que como todo en la vida lamentablemente y en esto permítame que se lo diga los medios de comunicación tienen una tremenda capacidad de amplificar este tipo de cuestiones y es verdad que vimos como durante una semana parece ser que el gran problema era el tema de los refugiados y ahora ya como que no hay refugiados y el problema sigue ahí y es verdad que hay una falta de decisión política en la unión a la hora de tomar este tipo de cuestiones y a la hora de trasladar verdaderamente como son los cupos como se va a coordinar como se va a dar asistencia si se va a hacer a través de las ONG si se va a hacer a través de los distintos ministerios y es verdad que hay un cierto recelo a partir de ciertos incidentes que han pasado de los atentados en París en los que los fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado piden tener mucho más control a la hora de tener muy claro quién viene quién viene de verdad con el carácter de refugiado y a quién hay que darle el estatuto de refugiado que es al fin y al cabo el concepto importante a la hora de darle a la capacidad de asistencia que da el Estado a este tipo de personas Bueno, pero ese control tampoco será tan difícil ¿no? Bueno, pues imagínese lo que es controlar a personas que no vienen con ninguna documentación y que entran 8.000 al día Bueno, Antequera no vendrían concretamente 8.000 No, no vendrían pero para que vengan en Antequera algún filtro tienen que pasar antes entonces cuando decidan entonces cuando decidan el cupo de los 8.000 tendremos que tener claro que los 8.000 que vienen vienen con carácter refugiado porque imagínese usted lo que sería tener la responsabilidad del gobierno de admitir a personas que a lo mejor algunos vienen con otras intenciones y que tuviéramos un problema de algún tipo que luego no quisiéramos tener aquí Pero pensar en eso pensar en eso Nosotros pensamos en la ciudadanía y en la seguridad de la ciudadanía y evidentemente pensamos también en el carácter humanitario nosotros somos un gobierno que está en varios sitios fuera de nuestras fronteras luchando contra quien provoca este tipo de cuestiones hay que tener muy claro que el principal enemigo es que el terrorismo es el que está provocando que haya personas que tengan que arriesgarse a perder la vida en una travesía que cuando uno lo piensa como mínimo los pelos se te ponen como escarpios La verdad que sí No estamos hablando de coger una carreterita y tu cochecito y haces 200 kilómetros y llegas a Europa Estamos hablando de meterte en una embarcación con un sobrepeso importante que el oleaje no te hunda y llegar y aún así estamos viendo un drama humanitario en muchas costas Pero es verdad que también necesitamos tener la capacidad política de tener la capacidad de incidir en esos sitios para que evidentemente no haya esas cuestiones y es verdad que cuando las personas vengan con el estatuto del refugiado hay que darle toda la prestación que merece porque son personas perseguidas que no es que estén mal porque no tengan trabajo en su sitio que no es el inmigrante que viene buscando una oportunidad No estamos hablando que son personas perseguidas por cuestiones políticas o religiosas que han tenido que salir de sus sitios porque están perseguidos por ese tipo de cuestiones Entonces por eso es por lo que se le da al estatuto del refugiado y por eso es por lo que la Unión pues le da su manto de protección de democracia y le dice oiga usted usted no puede ser perseguido por su religión ni puede ser perseguido por pensar de forma distinta y usted evidentemente va a ser un ciudadano más en la Unión porque nosotros queremos preservar esos derechos que le quita aquel que no lo respeta y estamos coordinándolo es verdad que ha habido un poquito de refreno en ese aspecto es verdad que ya hay algunos refugiados en muchas ciudades de España que están teniendo ya la asistencia del ministerio el estatuto del diputado el estatuto del refugiado y yo creo que en las próximas fechas también si antes quiera tiene que estar ya lo comunicó el alcalde vamos a estar a todas las circunstancias además yo creo que en ese aspecto tanto el equipo de gobierno como la oposición tienen muy claro que hay que estar a la altura de las circunstancias no es la primera vez que hemos vivido una cuestión de este aspecto y yo creo que hagamos cuestión política de algo que es un verdadero drama en el que a lo mejor podemos tener distintos puntos de vista de cómo enfocar el problema de raíz allí bueno pues puede haber distintos puntos de vista pero no creo que haya ningún partido político ahora mismo en el arco que diga que no se puede venir como refugiado y que no hay que darle toda la asistencia a los refugiados si es verdad que hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos que viven en España de que nadie que venga intentando ser refugiado venga a otras cuestiones que no sea de ese carácter y yo creo que es complejo no sé si opina que ese control por parte de la fuerza y cuerpo de seguridad del estado por desgracia es muy fácil teniendo en cuenta la experiencia que tienen con el terrorismo de ETA es que no es el mismo tipo de terrorismo porque allí los teníamos localizados y los teníamos allí y aquí hay gente posiblemente sean los fuerzas y cuerpo de seguridad del estado más preparados para poder luchar contra el terrorismo para un tipo de terrorismo para el terrorismo de ETA pero usted piense una cosa uno de los que atentó en París había entrado por Grecia había cogido un coche y había llegado hasta París y la realidad es esa porque una vez que tú entras en la Unión tienes posibilidad de moverte por toda la Unión porque ya los controles van a haber nuestros y entonces es tremendamente fácil para alguien que viene a delinquir y que además viene con una red de soporte en Europa que además viene con muchos medios económicos poder hacer ese tipo de cuestiones es verdad que hay un refuerzo importante de la seguridad tanto en los países que somos limítrofe o que somos frontera con los países de interior o de tránsito de la Unión pero no se cree usted que es tan fácil porque es que no hay un registro del terrorista es decir hay los más buscados que los tienen los servicios de inteligencia evidentemente hay un control evidentemente usted está viendo la eficacia que estamos teniendo que estamos deteniendo a mucha gente que está dándole soporte aquí en España y que es verdad que lo hacemos con la colaboración y además yo estoy muy contento de que dentro del parto antiyihadista los partidos hayan dejado de tomarse esto como un arma arrojadiza porque al fin y al cabo es un problema grave un problema bastante grave pero tremendamente complicado hacerle seguimiento a tantas personas y buscarle historial a tantas personas ¿eso no os hace plantearos que hay que reforzar? si estamos reforzando más que nunca tenemos más policía dedicada a esta cuestión tenemos más web de civil dedicada a esta cuestión tenemos más refuerzo de seguridad en los aeropuertos y en los puertos de entrada a nuestro país y nuestros servicios de inteligencia están demostrando una eficacia que lo estamos viendo que cada vez que hay alguna cuestión y tal estamos deteniendo a la gente en menos de 24 horas ahora ¿eso quiere decir que estemos totalmente seguros y que sea imposible que nos hagan un atentado? no lamentablemente matar es tremendamente fácil lamentablemente matar es tremendamente fácil pero si vamos a poner todos los medios para que les sea lo más complicado intentemos abortar todo lo posible y además lo hacemos con la mano de la mano del Partido Socialista que es el principal partido de la oposición en este país ahora se ha sumado Ciudadanos hay otros partidos que se van sumando y yo creo que este tipo de cuestiones que son verdaderamente un drama y un problema hay que estar unidos por supuesto tenemos que estar unidos vamos a pasar de este drama ya a las elecciones a esa campaña electoral ¿qué opina de la ausencia de Mariano Rajoy en esos debates de A3 Media o del país? bueno yo tengo una opinión muy clara es decir siempre ha habido un debate histórico en este país que ha sido el debate del número uno contra el líder de la oposición lo que me extraña es que los periodistas no se hagan la pregunta de por qué los dos portavoces de dos grupos que tienen representación parlamentaria no estuvieran en el debate si convertimos los debates en un espacio meramente para sacar dinero desde el punto de vista de la publicidad o para tener audiencia desde el punto de vista del medio es muy respetable ¿se refiere a Izquierda Unida y a la PID? claro yo es decir yo que tengo una magnífica relación con Fran Mata y hablaba con él yo se lo decía digo es que no entiendo cómo no está quien hoy ya representa a Ciudadanos y está quien teóricamente puede ser que represente a Ciudadanos pero ahora mismo no representa yo ahí tampoco lo veo pero sí que veo que Izquierda Unida faltaba y faltaba un medio que tiene representación y por lo tanto siempre se han hecho los debates con los que están la representación parlamentaria es más si ustedes que tienen un medio plantean y estuviera público la Junta Electoral le obligaría que estuvieran los partidos que tienen representación parlamentaria por lo tanto el garante de esto en ese aspecto es de la Junta Electoral y aquí ya hubo pero aquí no hablamos de los medios hablamos de esa ausencia que ya tiene representación y de hecho el presidente del gobierno pero usted entiéndame que no es lo mismo que a mí me invite un medio público en el que yo tengo la obligación de ir porque está regulado por la Junta Electoral que alguien que tiene un medio privado y que va a ganar mucho dinero con ese evento invita al partido y usted entenderá que lo mismo que Antena 3 tuvo la capacidad de decidir quién eran los dos moderadores del programa que lo decidió Antena 3 incluso a los dos moderadores que ellos quisieron nosotros tengamos también la opción de mandar a quien queramos pero el candidato es el candidato el candidato Mariano Rajoy no se ha de Santa María es que ello era un debate de partidos y tres decidieron mandar a sus candidatos y nosotros decidimos mandar a nuestra vicepresidenta porque además primero somos un partido que tiene un equipo la vicepresidenta es la coordinadora política del gobierno ha sido la coordinadora política de la línea política de estos cuatro años de gobierno y evidentemente nosotros entendíamos que es mucho mejor desde el punto de vista de partido primero demostrar que frente a tres partidos que solo tienen un número uno nosotros tenemos un partido que tiene un equipo en segundo lugar entendíamos que es bueno que el presidente debata con quien tiene representación parlamentaria porque hay que respetar las cortes hay que respetar la soberanía nacional hay más que tienen representación parlamentaria que no solo el partido socialista nosotros estamos yendo a todos los debates y la junta electoral pero no el presidente del gobierno y el candidato del partido popular el presidente del gobierno el lunes pasado tuvo un debate con el principal partido de la oposición que es los debates que ha sido siempre en este país pero en ese caso parece que no queréis que se rompa el bipartidismo que no entren a escena más partidos si la junta electoral que decida si el debate tiene que ir más partidos aquí en Andalucía lo decidió aquí en Andalucía iba a ser un cara a cara entre Susana Díaz y Juanma Moreno y decidió que Izquierda Unida que estaba en el parlamento también fuera el debate es que las normas están para cumplirlas y yo entiendo que las normas realmente las ponéis vosotros no, no las ponemos la junta electoral no somos nosotros la junta electoral son jueces que deciden sobre el proceso electoral que es la forma de tener garantías de que todos aquellos que se presentan a las elecciones tengan las mismas oportunidades y en el momento que hay medios privados que entienden que no todos los partidos que se presentan a las elecciones tienen que tener las mismas oportunidades pues Viruche si nosotros no queremos ser cómplices de eso yo creo que es respetable yo no me gustó ver al número uno de UPID y no por nada sino porque entiendo que es bastante desagradable para una persona que hoy representa un partido que tiene grupo parlamentario en el Congreso tener que estar a la puerta del debate pidiendo que él quería entrar al debate ahora si aquí lo importante es que quien representa a los ciudadanos quien viene trabajando cuatro años por los ciudadanos no esté en el debate y si dos fuerzas emergentes porque son muy televisivas porque al medio de comunicación privada le interesa de eso no estamos hablando yo estoy de acuerdo de acuerdo con usted ¿y usted le gustaría que el presidente del gobierno fuera cómplice de eso? de todas maneras no fue el Partido Popular porque participó una cosa es que el Partido Popular como partido vaya que es lo que debe de hacer o no debe de hacer entienda el partido y otra cosa es que el presidente del gobierno el presidente del gobierno debata con gente que no está en el parlamento que es totalmente distinto el partido decide que vaya va a debatir con gente que no está en el parlamento pero sí que son candidatos ¿y por qué ahí no ha entrado en ese debate a dos el resto de partidos? el candidato ¿quién lo decide? el candidato lo decide cada partido el partido evidentemente puede ser que alguno a lo mejor no esté en el congreso imagínese que hay dos de los que van que no salen porque estamos hablando de intención de voto no estamos hablando de votos resulta que el presidente debatería con dos candidatos que a lo mejor no salen porque a lo mejor no nos votan no lo sabemos hasta el 20 de diciembre no lo vamos a ver ¿hay que darle la oportunidad o no? por supuesto que hay que darle la oportunidad nosotros se la dimos el partido fue el partido estuvo pero el presidente del gobierno tiene que debatir con quien está en el parlamento porque lo que no es justo que por darle la oportunidad a dos personas que no tienen representación parlamentaria se margine electoralmente a un partido como Izquierda Unida que tiene más de un millón de votos en España totalmente de acuerdo un millón de votos totalmente de acuerdo que los tiene no 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 es que los vaya a tener no es que dice la encuesta de tal medio pero que ahí no entramos no 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 si no es que usted no quiere entrar porque a usted lo que le interesa es decir que Rajoy no fue como que hace de menos no y la realidad es que lo normal es que debatan los partidos que tienen representación parlamentaria y si hay un medio privado que no quiere que debatan los partidos que están en representación parlamentaria porque entienden que desde el punto de vista del marketing del medio es mucho más televisivo que esté el señor de Podemos y el señor de Ciudadanos pero no esté el señor de Izquierda Unida y el señor de UPyD yo entiendo que nuestra posición como partido tiene que ser que el partido participe porque no es bueno dejar esos espacios electorales y no participar de los debates pero que evidentemente el presidente del gobierno preserve lo que debe ser una democracia el debate que es con el líder de la oposición o con los líderes de los partidos que tienen representación parlamentaria es que no tiene sentido debatir con alguien que no está en el parlamento y porque solo debate con un partido socialista y no debate con el resto porque la Junta Electoral no ha entendido que tengan que revertir el resto porque Ciudadanos y Podemos no están en el Congreso pero si UPyD y Izquierda Unida pero la Junta Electoral no habrá establecido que tenga que haber un debate a cuatro creo que ha habido hace otros días hasta que había habido un debate a seis o un debate a ocho en otro medio y hemos estado presentes lo normal son los debates pero no el presidente del gobierno el presidente del gobierno va a debatir con el jefe de la oposición que es lo que se ha hecho en 30 años de democracia en España exactamente lo mismo 30 años de democracia en España debatía Felipe González con Aznar debatió Aznar con Zapatero y debatió Rajoy con Zapatero lo normal lo normal ¿seguro que no queréis que se rompa el bipartidismo y que entren otros partidos en escena? es que no se trata de bipartidismo es que se trata de respeto a lo que votan los ciudadanos también votan los ciudadanos en otros partidos sí, pero tienen representación parlamentaria sí pues entonces que vayan los que tienen representación parlamentaria que usted me está hablando usted no quiere que se rompa el bipartidismo pero sin embargo me cuestiona el hecho de que no vayamos a un debate donde hay dos partidos que no tienen representación parlamentaria y hay dos que tienen representación parlamentaria que no lo han invitado pusiste esa cuestión sobre la mesa cuando pues claro que nosotros la hemos puesto y lo hemos establecido y además yo he tenido la oportunidad de trasladárselo a los compañeros el otro día estuve en un debate en COIN y se lo dije al compañero de Izquierda Unida de UPyD que yo creo sinceramente que aunque vayan otros partidos que no tengan representación parlamentaria los que deben de estar son los que tienen representación parlamentaria totalmente de acuerdo porque son los que representan a unos ciudadanos y me parece que es una falta de respeto por parte de un medio privado dejar sin voz a alguien que tiene un millón y algo de votos como es el portavoz de Izquierda Unida o alguien que ha hecho un trabajo magnífico o no magnífico pero representa a los ciudadanos como es el número uno de UPyD entonces claro ser cómplices de esas cuestiones pues oiga es que está hablando usted del presidente del gobierno no está hablando de el candidato que no lo ha votado nadie es que aquí hay candidatos usted mañana y yo a partir del 20 de diciembre montamos un partido y teniendo en cuenta que usted y yo lo vamos a hacer muy bien para las siguientes elecciones llegamos con una intención de voto del 18% pero los partidos que salgan ahora del 20 de diciembre con representación parlamentaria pues de ellos hay cuatro a los que no lo invitan a los debates y lo invitan a usted y a mí porque somos muy televisivos que hagamos muy bien y somos muy guapos y usted y yo decimos que además venga el presidente del gobierno a debatir con nosotros que usted y yo no hemos hecho en estos cuatro años nada por la mejora de la vida eleccional española estamos de acuerdo con ello lo he conocido lo estamos no estamos de acuerdo con que no haya estado el presidente del gobierno en ese tipo de debates pero bueno que el presidente del gobierno vaya a un evento de este tipo legitima como actual medio y usted entonces no tenía que haber ido el partido popular no, va al partido no el presidente del gobierno es que una cosa es el ejecutivo es que él es el candidato no, es el candidato del partido popular pero es que en ningún momento te dicen que esto es un debate que solo pueden ir candidatos porque si fuera un debate que solo pueden ir candidatos no podría haber ido Soraya era un debate de cuatro partidos y algunos mandaron a sus candidatos no, y algunos mandaron a sus candidatos pero es que en esto permítanos que el PP decidamos a quien mandamos a los debates a mi me han mandado me mandaron el martes a un debate en Torremolino y me mandaron a mi y nos mandaron a García Urbano bueno, mire usted pues esto es que el partido también tiene capacidad de decidir a quien manda y además aquí queríamos dejar muy claro que hay quien solo tiene a uno a quien mandar y nosotros podemos mandar a uno y hay que darle un valor a la democracia y hay que darle un respeto a las fuerzas que les cuesta mucho trabajo sacar su voto y que les marginan porque sus números uno no son televisivos pero llevan una trayectoria con aciertos y con errores de trabajo en el Parlamento y vamos a hacer un poquito más valor por la democracia vamos a respetar un poquito a quien ya representa a los ciudadanos y no vamos a darle tanto valor a quien todavía hoy no representa a nadie que seguramente a partir del 20 de diciembre representarán a muchos ciudadanos pero a día de hoy no representa a nadie estamos de acuerdo vale lo que sí si vimos a Mariano Rajoy con María Teresa Campos si lo vimos sobre todo una entrevista muy mediática con Bertín Osborne no sé cómo lo viste el programa de María Teresa Campos no lo pude ver y el programa de Bertín lo he estado viendo por partes porque me ha pillado viajando en campaña y tal yo creo que yo es que tengo la gran suerte de haber trabajado con él como secretario general de Nuevas Generaciones y ahora trabajo como coordinador del partido y tengo que decirte que yo que lo conocía de una forma más humana es una bellísima persona es decir el presidente es una persona entrañable es una persona una bellísima persona una persona que además le cuesta muchísimo tomar decisiones complicadas porque al fin y al cabo pondera mucho a la hora de decidir y de crear pues el menor de los perjuicios cuando toma la decisión y luego tiene una cosa que yo destaco principalmente que lo conozco ya desde hace ocho años que es que es un presidente profundamente independiente es decir este no es un presidente que está puesto por un lobby de las eléctricas como estaba el señor Zapatero y ahora parece que el señor Rivera está y que claro es que tributaban al 0% y ahora tributan al 21% claro entonces ese 21% pues las empresas lo gastan en que haya políticos que defiendan sus intereses con las renovables y estas cuestiones el presidente es una persona bastante independiente y eso nos causa no le ha causado problemas yo creo que los españoles han tenido la oportunidad de ver la verdadera cara de Mariano Rajoy de un Mariano Rajoy en que hoy en día ya no tiene que tomar las decisiones que tomó hace cuatro años y evitar el rescate de este país usted imagínese hace cuatro años usted y yo tuviéramos con el agua al cuello y teniendo que tomar decisiones que al fin y al cabo sabes que son difíciles de tomar y que afectan a los ciudadanos y hoy cuatro años después pues puedes decirles a la cara que el esfuerzo ha merecido la pena y que todas las decisiones que vamos a tener que tomar de aquí en adelante son mucho más mucho más positivas y no van a tener el calado que han tenido las anteriores por lo tanto yo creo que el presidente ahora está mucho mejor está mucho más tranquilo se sabe del trabajo bien hecho se sabe de que además los españoles están a la altura de las circunstancias y van a reconocer el trabajo bien hecho y sobre todo además se sabe de que lo peor ha pasado quien no ha tenido la capacidad nunca de decidir y de hacer puede decir que va a hacer y puede meter muchas cosas pero ni le conocemos ni hechos buenos pero tampoco ni hechos malos es que no le conocemos ningún hecho ni han hecho para bien ni para mal es que no han hecho nada y nosotros al fin y al cabo durante estos años yo creo que con aciertos y con errores ni somos perfectos ni lo pretendemos hemos estado a la altura de las circunstancias y al presidente le tengo un gran cariño conmigo siempre se ha portado muy bien tengo la oportunidad de viajar con él he estado viajando en campaña ahora con él y por lo tanto yo creo que ha tenido la gente la oportunidad de conocer al Mariano Rajoy y más humano que es la realidad Mariano Rajoy que le afecta mucho tomar decisiones difíciles que está tremendamente convencido de que ha merecido la pena de haber hecho lo que tenía que hacer que es muy bueno para un presidente tener esa conciencia de haber hecho lo que tenía que hacer dentro de todos los españoles y no del partido y yo creo que a los ciudadanos les ha cambiado mucho la percepción además lo hemos notado los actos públicos la presencia del presidente después de la entrevista de Bertino Borne yo hice la calle Larios con el presidente y tardamos dos horas en recorrer la calle Larios y si no se hizo dos mil fotos no se hizo ninguna y la gente le ha hablado con mucho cariño me ha gustado mucho estamos cercanos lo podemos comparar incluso con Adolfo Suárez que ganó muchos votos y llegó a la ciudadanía a través de los medios de comunicación a través de esas entrevistas personales te agradezco que me hagas esta pregunta porque Ciudadanos le escuchaba yo a su líder a su líder perfecto le escuchaba yo un día decir que ellos eran los herederos de UCD yo tuve la gran suerte de ver al presidente con el hijo de Adolfo Suárez en Ávila y estaba con el PP es decir si alguien es heredero de UCD no estoy hablando de herederos en ese caso no hablo de herederos hablo de la influencia que pueden tener los medios de comunicación por ese tipo de entrevistas ese tipo de entrevistas es dar una forma de hacer y una forma de parecer y de eso también somos herederos en el Partido Popular en nuestro ADN está esa herencia de UCD y ese apoyo que su hijo nos mostró primero en un artículo brillante que escribió en El Mundo y luego en un acto público al lado de la estatua de su padre queriendo dejar de manifiesto que el legado de ese Adolfo Suárez de la transición capaz de anteponer los intereses generales del país por sacar a España de la dictadura y llegar a la democracia por encima de los intereses propios del partido que luego al fin y al cabo todos conocemos la historia de UCD pues a mí me gustó mucho a Suárez y Llana al lado del presidente y de la estatua de su padre apoyando al Partido Popular hay otros que dicen que son los herederos pero se ve que la familia no está muy contenta con que vaya diciendo que son los herederos el hijo estaba con el PP apoyando al presidente y bonitas fotos de una familia que yo creo que España le dé mucho una familia que también evidentemente como todo el mundo nadie es perfecto pero yo creo que la transición es un modelo que no debemos nunca olvidar bueno pasamos de Adolfo Suárez a ese problema del desempleo que tenemos en nuestro país y por el que tenéis que seguir luchando bueno nosotros porque no sé si me reconoces que el paro ha bajado pero con sueldos precarios bueno vamos esto es una teoría muy de la izquierda que pretende que cree vender y que quiere vender a los ciudadanos que es mejor no tener sueldo que tener un sueldo bajo es tremendamente llamativo la dignidad de una persona cuando recibe un sueldo la dignidad de una persona está en el momento en el que no tienes que depender de una ayuda ni del político de turno no nos equivoquemos la dignidad de la persona está en el momento en el que tú no tienes que estar o sea reconoces que esos empleos son precarios no hay que reconocerlo es decir no es que sean precarios es decir nosotros somos el país de la Unión Europea que más contrato indefinido está creando somos un país que ha creado un millón cien mil puestos de trabajo en estos cuatro años que han sido cuatro años tremendamente complicados y que yo creo que a nadie se le escapa que en el 2011 cuando destruíamos mil quinientos empleos al día mil quinientos empleos al día que cuatro años después estuviéramos creando mil cuatrocientos empleos al día pues es distinto y que es verdad que hoy por hoy los salarios son menores ¿qué hay que hacer? una vez que se recupera que nuestra economía es capaz de crecer y crear empleo a la vez hay que recordar que antes de la reforma laboral teníamos que crear teníamos que crecer en torno al 3% para crear algo de empleo y se transmite directamente el crecimiento económico con la creación de empleo una vez que recuperamos el rumbo y una vez que haya más españoles trabajando lo que hay que mejorar es esas condiciones laborales porque al fin y al cabo lo que hay que tener es que las personas que tengan un trabajo tengan la capacidad de ser los dueños de su vida y de tener las riendas de su vida y ese es el siguiente gran reto el primero es a que la gente se volviera incorporar de alguna forma al mercado laboral y el segundo es darle calidad tanto a la gente que está allá en el mercado laboral como a los que se vayan incorporando posteriormente claro si hablamos de dignidad claro yo no sé hasta qué punto es digno tener a una persona de 55 años cobrando una ayuda de 400 euros durante muchos años porque no se les capaz de dar una solución a su puesto de trabajo y yo no me he visto en esa situación pero conozco por casos del ayuntamiento a personas que llevan 6-7 años desempleados que no creen que sea muy digno el tener que estar yendo a la prestación social pero a pesar de esa recuperación de la que habláis más del 22,2% todos los españoles viven en riesgo de pobreza entonces hay que reconocer que hay que seguir trabajando es que hasta que no haya mínimo las personas ocupadas que había antes de la crisis evidentemente el daño es estructural es que aquí hemos perdido 3 millones y medio de personas que eran padres de familia que vieron como su proyecto se iba en 4 años de un gobierno nefasto que no fue capaz de reconocer la crisis y no más ninguna decisión y entonces estamos viendo como un gobierno que ha tenido que tomar decisiones difíciles y está cambiando la inercia es señalado por quien provocó que se fueran 3 millones y medio de personas al paro y nos estén señalando con el dedo que es perfecto el trabajo que estamos creando pues claro que no es perfecto que es perfecta la situación ni mucho menos en el momento que siga habiendo personas que tengan ese problema pues evidentemente como va a tener un responsable político la tranquilidad de irse a dormir como diciendo lo tengo todo hecho por supuesto que no pero piense usted una cosa de ese 22% el 17 vive en Andalucía las transferencias de las políticas de empleo llevan transferidas 25 años a Andalucía en 25 años nuestra comunidad autónoma sigue siendo la última de todas las comunidades autónomas o regiones de la Unión Europea y durante esos 25 años el Partido Popular no ha gobernado Andalucía es curioso es curioso bueno queréis crear según comentaba 20-20 2 millones de empleos en los próximos 4 años ¿cómo se hace eso? pues mire eso hay una teoría siempre se dice no los gobiernos no crean no es cierto los gobiernos no crean ningún puesto de trabajo pero los gobiernos crean las condiciones para que se crean esos puestos de trabajo nosotros como en la proyección económica de crecimiento de nuestro país recuperación del tejido principalmente empresarial que se ha perdido porque hay muchas empresas que han desaparecido y que tienen que ir volviendo a nacer y que tienen que ir volviendo a crecer y que tienen que ir volviendo a recuperar a mucha gente para el trabajo lo que establecemos es que si hemos sido en tiempo de recesión capaces de crear 1.100.000 puestos de trabajo en los dos últimos años de la legislatura que vienen a ser unos 550.000 personas por año estamos en condiciones de decir que las capacidades de la economía española bajo un gobierno del Partido Popular y con las medidas de reforma del Partido Popular pues vamos a estar en condiciones de crear 500.000 puestos de trabajo por año yo creo que el objetivo es realista nos podríamos haber marcado un millón de puestos de trabajo Rodríguez Zapatero hablaba en la anterior legislatura de 3 millones de puestos de trabajo cuando destruyó 3 millones y medio de puestos de trabajo y lo que estamos yéndonos es un número que creemos que es asumible y que tenemos la realidad de estos dos años de crecimiento de empleo yo creo que además nuestra economía va a pegar un salto importante en los próximos años porque es verdad que hemos conseguido depurar nuestro sistema económico desde tal punto de que hoy por hoy si crees que es un 1% eso va directamente unido a la creación de empleo y que además va unido a nuestra productividad y lo que tenemos que seguir es dándonos y dotándonos de un tejido industrial que nos permita competir y que evidentemente no solo el sector servicios sea un motor de la economía de nuestro país yo creo que estamos en condiciones yo siempre lo digo en las entrevistas y usted me lo ha escuchado alguna vez nosotros tendremos muchos muchos defectos y yo reconozco que algunas veces no somos muy simpáticos y algunas veces como que el Partido Popular pues no ha contado muchos chistes pero en esto si somos muy fiables yo creo que los ciudadanos lo reconocen los años de crecimiento económico de creación de empleo han sido bajo gobiernos del Partido Popular en el 96 era una crisis horrible y en el 2004 en este país trabajaba había una tasa de paro del 8% y son 8 años del Partido Socialista lo que nos vuelven a colocar en el 23% de paro o en el 25% de paro y ahora estamos bajando ¿cómo? antes de que explotara la burbuja inmobiliaria bueno es que no solo fue la burbuja inmobiliaria es que este gobierno obligaba a las entidades financieras a comprar su deuda pública porque era incapaz de venderle a los exteriores y luego hubo que rescatar a los estados financieros yo creo que usted recordará aparte de lo de la burbuja inmobiliaria cuando se decía que nuestras entidades financieras estaban en la Champions League entonces se acuerda cuando nuestro sistema financiero era de Champions League y era de Champions League que tuvimos que rescatar a todos los bancos porque si no los impositores que tenían dinero en los bancos hubieran perdido su ahorro por lo tanto yo creo que no solo la burbuja inmobiliaria era un problema sino que hemos tenido un problema de modelo productivo en este país yo creo que las cosas van cambiando cuando saquemos del problema en el que hemos estado a la ciudadanía poco a poco y yo creo que además vamos a tener muchos puntos de encuentro con otras fuerzas políticas a la hora de apostar por un modelo educativo por un modelo productivo y por empezar a ser un país en esto serio es decir no podemos estar cuestionando todas las cuestiones cada cuatro años que gobierna o que haya un cambio político bueno para mejorar el empleo en vuestro programa electoral aparece que contrataréis o sea favoreceréis que la contratación de un trabajador temporal sea más cara para que esos trabajos temporales no se tengan en cuenta si tengamos en cuenta un trabajo indefinido en lo claro lo que vamos a intentar es desde el punto de vista normativo que cuando un empresario vaya a la gestoría a decirle qué tipo de contrato le recomienda desde el punto de vista fiscal tenga más penosidad para el empresario hacer un contrato de temporada de tres meses que hacer un contrato indefinido y eso lo vamos a hacer haciendo una serie de bonificaciones a los empresarios y además haciendo unas medidas que yo creo muy oportunas que vendió el presidente la semana pasada en Deneife que una es que tanto el trabajador como el empresario no va a tener que cotizar por los primeros 500 euros de sueldo y que además todos aquellos trabajadores que estén por debajo de los 12.000 euros no van a tener que pagar IRPF ahora mismo ya no hacen declaración de la renta pero lo que ofrece el gobierno es que no va a tener que pagar IRPF y luego una medida muy importante que es permitir a aquellas personas que están en la edad de jubilación que pasen los 65 años y que quieran seguir produciendo y que se encuentran bien y que quieren participar de forma activa puedan seguir en el mercado sin pagar nada de IRPF y por lo tanto permitiéndonos que las pensiones pues sigan gozando de buena salud yo creo que hay que hacer tremendamente complicado el que te contraten como indefinido y tremendamente fácil que te contraten bueno que te contraten como temporal y tremendamente fácil que te contraten como indefinido y esa es la medida que anunció el presidente que ya habíamos hecho con el tema de la cuota y el tema de los lineales ya habíamos hecho algo en esta legislatura que ha funcionado fantásticamente bien para los jóvenes es verdad que hay que darle una vuelta de tuerca para personas que se encuentran entre 40 y 55 años que tienen más difícil su incorporación al mercado laboral y que son los que tienen unas cargas familiares y ahí hay que darle un apretón y yo creo que estamos en condiciones de darle un vuelco a nuestro mundo del contrato y a nuestro mundo de la realidad laboral en este país porque también hay que tener en cuenta hay dentro de la hucha de las pensiones que ha disminuido en 30.000 millones de euros en los últimos cuatro años ¿cómo se va a regenerar? ¿cómo se va a solventar ese problema? esto de la hucha de las pensiones es curioso la hucha de las pensiones está porque hay un señor que se llama José María Hernán que la crea no estaba yo recuerdo cuando Javier Arena siempre lo cuenta con mucha gracia que cuando llega al Ministerio de Trabajo y le ponen por delante todo lo que había le llega a su jefe de Avenida y le dice el ministro que es verdad lo que decía el PSOE en campaña y entonces Javier le dice a su jefe de Avenida no entiendo lo que me estás diciendo sí, sí que es verdad lo que decía el PSOE en campaña ¿a qué te refieres? dice que no vamos a pagar las pensiones ¿cómo que no vamos a pagar las pensiones? si tenemos que pagar extraordinarias en diciembre tenemos las pensiones ¿qué me estás diciendo? que no tenemos dinero ministro que esto han dejado la caja que no hay un duro para las pensiones y tuvimos que ir a financiación privada de entidades financieras para pagar las pensiones el gobierno de España en el año 96 tuvo que pedir un préstamo para pagar las pensiones durante los ocho años del Partido Popular se garantizaron las pensiones por ley se revalorizaron las pensiones y se crea el fondo de pensiones para este tipo de cuestiones para ir dotando como un plazo fijo donde el gobierno va echando con el fin de si hay años malos tirar del fondo los ocho años de Zapatero se llevan por delante el fondo de pensiones de tal forma que no solo no aumenta sino que además tenemos que empezar a tirar del porque no hay capacidad recaudatoria por parte del Estado para prestar las prestaciones y además durante la legislatura del señor Rodríguez Zapatero se congelan las pensiones cuando el IPC subía al 4% con lo cual no solo tocan el fondo de las pensiones sino que además provocan que los pensionistas españoles sean el 4% más pobres de lo que era en la época del José Miguel y llegamos nosotros y lo primero que dice el presidente es que lo único que nos va a tocar o de lo poco que nos va a tocar es las pensiones y conseguimos que suban y es verdad que suben poco pero está garantizado que siempre va a subir y que además va a ir subiendo conforme a la economía del país que es algo lógico es decir pues si yo le doy una paga a mi hijo la paga será en función de la economía que tenga en mi casa si es más le podré dar más si es menos le tendrá que dar menos mi hijo tendrá que entender que no le doy más o menos en función de mi gusto sino en función de lo que puedo lo cual me parece bastante lógico y es verdad que se ha tocado el fondo de pensiones pero es verdad que es un dinero que hay compromiso de devolver y que además yo creo sinceramente que aparte de ideología política todos tenemos muy concienciados que la obligación de estar con nuestros mayores y devolverle el esfuerzo a los mayores lo vamos a hacer es verdad que han sido cuatro años muy malos le daba un dato a la vicepresidenta el otro día en el debate que usted me preguntaba antes 17 millones y medio de compensaciones sociales paga este gobierno ese empleo ayudas pensiones no contributivas 17 millones y medio imagínese la capacidad que hay que tener para pagar eso y encima mantener los servicios públicos en unos años en los que ha habido crisis claro que hay que tener en cuenta que hay más defunciones que nacimientos ahí hay que eso es grave pero eso es a posteriori yo creo que eso cabe de un esfuerzo de negociación y de diálogo sosegado entre todas las fuerzas políticas y con especialistas que nos digan verdaderamente si el sistema va a ser sostenible o no porque lo decía usted y lo decía muy bien es decir hoy la pirámide demográfica es totalmente inversa hay muchas más personas que llegan a la jubilación y no solo que llegan a la jubilación sino que gracias a Dios y por la calidad de vida de este país somos de los países que tienen más longevidad de vida y que evidentemente esas personas tienen que tener sus garantías de pensión conforme han tributado y durante los años que han tenido el esfuerzo pero es verdad que hoy por hoy hay primero menos trabajadores que aportan a las pensiones porque hemos destruido mucho empleo y se está empezando a recuperar y en segundo lugar nacen muchos menos niños con lo cual al fin y al cabo si una pensión la pagan entre cuatro contribuyentes si los contribuyentes son españoles pues serán españoles y no tendremos que buscar contribuyentes de otro lado que ayuden a pagar las pensiones y eso es verdad que es una realidad pero que creo que debe estar alejada del debate electoral y del debate político en el sentido de que cuando llegan las elecciones todo el mundo se pone un poquito más bronco en este aspecto y yo creo que tiene que ser un debate relajado sosegado y además con especialistas en la materia en las que vean claramente que puede hacer que sea sostenible su pensión usted es más joven que yo yo ya no sé si lo voy a cobrar usted no sé ya tampoco pero para usted para mí sería interesante que el partido político que esté conocer cuál es nuestro futuro y eso no puede estar muy alejado de la ideología eso tiene que ser una cuestión de carácter técnico donde haya una gente que son especialistas en estas cuestiones que digan lo mejor es esto, esto y esto oye pónganse ustedes de acuerdo y solucionen porque es verdad que ha sido una materia de encuentro entre los dos grandes partidos en el pacto de Toledo y yo creo que tenemos que buscar volver a buscar más esos espacios y más entes más importantes y yo creo que el tema de la pensión que no deja de ser el hecho solidario de un país con los que hace años trabajaron no podemos ponerlo en riesgo Bueno, hablamos ahora de las encuestas que dan esa mayoría simple al partido popular con un 28% van modificándose pero bueno las de ayer eran eso ¿cree que es necesario bueno, va a ser necesario un pacto aunque vosotros reivindicáis que se deje gobernar al que gane Bueno, vamos a ver hay una cosa yo el lunes vi una encuesta que nos daba ya casi el 30 con lo cual yo creo que al final esta semana va a ir bien y que el partido va a ganar las elecciones y la va a ganar con un apoyo importante Con mayoría absoluta no No, con mayoría absoluta no pero bueno usted piense también que somos el único partido que siempre tiene que ganar con mayoría absoluta si no, no te dejan gobernar lo cual no deja de ser gracioso usted imagínese que esto imagínese que somos el único equipo que tiene que ganar la liga con la mitad de puntos más uno porque si no el segundo, el tercero y el cuarto juntan los puntos y ganan la liga no parece muy lógico cuando además estamos hablando de que la diferencia con el segundo partido es de nueve puntos no tiene mucha lógica que no te dejen gobernar otra cosa es que durante el gobierno tengas que hacer el ejercicio de negociación permanente con las otras fuerzas con el fin de sacar tus proyectos de ahí adelante o los presupuestos pero yo creo que la fuerza más votada es la que tiene que gobernar y en segundo lugar claro, mire esto hay una cosa muy curiosa el presidente Rajoy siempre dice que el pacto es con los ciudadanos que al fin y al cabo son los que te dan su confianza hay un partido que es ciudadano que tiene un discurso de despeñaperros para abajo y un discurso de despeñaperros para arriba ciudadano dice que ellos en Andalucía apoyaron al gobierno de la corrupción del partido socialista porque era un ejercicio de responsabilidad en el momento en el que estábamos que no hubiera otra vez elecciones en Andalucía y que hubiera un gobierno que fuera medio estable y que pudiera seguir tirando para adelante y que a ellos le estarían permanentemente tirando de la oreja han tirado tanto tanto a Susana que Susana lleva la oreja por aquí en fin, Susana está encantada del apoyo de ciudadanos pero sería tremendamente complicado que el mismo que nos dice eso el mismo que nos dice eso no hubiera necesario que hubiera un gobierno estable en Madrid cuando no estamos jugando la salida de la recuperación y no estamos jugando además mantener todo el esfuerzo que hemos hecho en estos cuatro años yo creo que los que se tienen que definir y sobre todo los que hablan de la nueva política la nueva forma de hacer política lo que deberían de decir es a los ciudadanos si se vota ¿para quién va el voto? es decir ¿vamos a vivir el espacio de Izquierda Unida que se tiraron durante las anteriores autonómicas diciendo que Chávez y Griñá eran muy malos que el PSOE era muy corrupto para luego pastar a espaldas de los votos? ¿lo vamos a vivir con Ciudadanos? ¿o Ciudadanos va a mantener ese criterio de dejar gobernar aunque no te apoye a la lista más votada porque entiende que es la responsabilidad de un gobierno? yo creo que el líder de Ciudadanos tiene muchos lunares oscuros muy oscuros y este es uno de los principales lunares muy oscuros es decir ¿no se pactaría con Ciudadanos? nosotros pactamos con la sociedad y luego evidentemente hablaremos con todas las fuerzas políticas y desde el punto de vista programático llegaremos a los acuerdos que queramos que debemos de llegar y algunas veces será con Ciudadanos otras veces será con otros voy a decir una cosa aquí en Andalucía el PSOE lo ha aprobado todos con Ciudadanos y en Madrid desde que Ciudadanos le prestó el apoyo a Cifuentes no hemos ganado ni una votación en el Parlamento ni una ese es el doble matiz de Rivera que Ciudadanos principalmente en Andalucía es digamos todo lo que el Partido Socialista no quiso son muchos cargos públicos del Partido Socialista que dejaron el Partido Socialista y se enrolaron en Ciudadanos y evidentemente Rivera no tiene la capacidad política de tener una injerencia en la estructura de Ciudadanos por eso el principal problema del señor Rivera es Ciudadanos en Andalucía la complicidad con la corrupción el esperpento con la comisión de los ERES vetando que vayan los interventores de la Junta que son los que advierten en sus informes de cómo se llenaban los fondos y que el dinero no se destinaba para lo que llegar le hace que sea un flaco favor para Ciudadanos que por un lado enarbola la bandera de que ellos son transparentes y hace días veíamos que el único alcalde que tenía en Sevilla ha tenido que dimitir por corrupción seis meses y ya un partido nuevo tiene un alcalde por corrupción que cosa más curiosa bueno hay que tener claro que estamos en un escenario político histórico en el que cada vez entran más fuerzas políticas ¿crees que ha llegado el momento de que el gobierno de la nación gobierne en coalición? ya ha habido nosotros hemos gobernado con apoyo y con acuerdos con partidos y el partido socialista ¿con partitos? no, nosotros no el partido socialista siempre que ha hecho un acuerdo de este tipo es en plan cordón sanitario no todos contra este tema bueno me refiero a que si ahora ha llegado el momento de hacerlo nosotros gobernamos en su momento con apoyos parlamentarios de PNV y coalición y coalición canaria nosotros hemos gobernado y vamos a estas elecciones con Unión del Pueblo Navarro en coalición y con Foro Andaluz en coalición somos un partido que estamos abiertos evidentemente a todo este tipo de cuestiones y evidentemente lo que hay que tener es una estabilidad política sea en coalición o sea con el apoyo parlamentario lo que hay que tener es una estabilidad política al final la va a dar un pacto bueno te la da a lo mejor en el apoyo parlamentario no tienen que estar dentro del gobierno hay partidos que a lo mejor te dan el apoyo parlamentario y prefieren no formar parte del ejecutivo prefieren seguro la gran mayoría no ha habido caso yo tanto los gobiernos de ANAR que además ofreció varias veces a miembros de Unión formar parte del gobierno de la nación y nunca han querido formar parte del gobierno de la nación daban el apoyo parlamentario a cambio de otras cuestiones pero nunca dieron el apoyo nunca formaron parte del ejecutivo en Madrid se le ha ofrecido a ciudadanos formar parte del ejecutivo y tampoco han querido creo que en Andalucía si Susana Díaz le ofreciera formar parte del ejecutivo estarían locos porque el número uno de ciudadanos en Andalucía el naranja está tirando a rojo a rojo cada vez más rojo pero bueno nosotros al fin y al cabo vamos a intentar concentrarnos en lo que tenemos que hacer en decirle a los ciudadanos lo que queremos en tener el mayor apoyo en la urna porque además creo que es una recompensa al trabajo durante estos cuatro años muy difícil tremendamente complicado algunas veces incluso desagradable algunas veces incluso desagradable pero que nos ha permitido estar mucho mejor de los que estábamos y esa es la realidad hace días me decía la concejala de turismo Belén Jiménez cómo estaban Tequera en el puente cómo estaban Tequera en el puente hemos pasado años muy difíciles y hoy a poco a poco con muchos aciertos y con muchos errores por supuesto con muchísimos errores pues las cosas van mejor ¿queda mucho por hacer? pues claro que queda mucho por hacer y todo el mundo quiere hacer cosas y yo creo que los escenarios pues permitirán que no solo sean cosas de un partido sino de muchos partidos dispuestos a mejorar pero oiga permítame que en esto saquemos pecho de que durante estos cuatro años en soledad hemos tenido que hacer muchas cosas para sacar este país de donde estaba bueno hablamos ahora de corrupción porque también tenéis medida en el ámbito de corrupción en vuestro programa electoral ¿no? sí cuéntame bueno nosotros somos el primer partido que ha legislado contra la corrupción la corrupción es aunque haya habido casos de corrupción también los va a haber en todos los partidos hay una cosa yo el otro día en Coim se lo decía al DUPID se lo decía al miembro de Ciudadanos el partido que diga que no va a haber corruptos en su partido se equivoca porque la corrupción no es una cuestión ideológica la corrupción es una cuestión muy particular y muy personal y está en la condición humana lamentablemente está en la condición humana yo creo que el primer reto de esto es una educación que haga que la corrupción no deja de ser una falta de respeto al resto de los ciudadanos cuando uno roba de lo público al fin y al cabo le está faltando el respeto a los ciudadanos que pagan impuestos cuando uno no trapichea o hace cuestiones que están alejadas de las normas que nos damos lo que está faltando es el respeto cuando un tío falsea su declaración de la renta para pedir una beca lo que le está quitando la beca es alguien que verdaderamente lo necesita por lo tanto cuando hay países que tienen ese grado de moralidad porque educacionalmente lo ven así la corrupción no deja de ser algo que es una raya en el mar y los hay en los países en los que los niveles educativos son mayores sigue habiendo corruptos y los hay y los va a haber por lo tanto lo que tenemos que hacer es primero educar y en segundo lugar ser tremendamente tajantes a la hora de cuando se demuestren tipos de cuestiones tomar medidas no solo procesales sino también en los partidos es verdad que muchas veces las estructuras de los grandes partidos no han estado a la altura de circunstancias mecanismos que se han ido mejorando yo creo que hoy por hoy los dos grandes partidos tienen muy claro que la apertura de juicio oral es lo que hace que las personas evidentemente dejen su cargo público y su cargo político y yo creo que hemos tomado conciencia de que era un gran lastre desde el punto de vista de que los ciudadanos confiaran en la política de ahí a decir que todos los políticos son unos corruptos yo conozco políticos de todos los partidos y yo me niego a pensar que compañeros que llevan años trabajando por el bien de su ciudad son corruptos yo conocí al alcalde por ejemplo de Izquierda Unida de Archidona y Paco me niego yo a que me digan a mí que Paco es un corrupto o podría hacer cosas mal o podría hacer cosas bien pero oiga aquí todos los partidos tienen corruptos y todos son unos corruptos habrá gente que habrá cometido muchos errores habrá gente que habrá tenido mal aciertos pero de ahí a que todo el mundo esté llevándose el dinero y sean unos corruptos me niego yo creo que es la minoría gracias a Dios es la minoría hoy se han mejorado los mecanismos de control hoy se ha mejorado mucho la ley y además se hace responsabilidad penal y económica tanto a los partidos que se había eliminado por una reforma que hizo el Partido Socialista y hombre yo creo que hoy nos estamos dotando como en todo ¿es suficiente? no es suficiente y tendremos que ir mejorando ahora tenemos que hacerlo desde el debate sosegado porque en el momento en que empezamos a decir yo no tengo corruptos y me sale el de Espartina y ahora el PSOE y nosotros que tenemos más trayectoria más gobierno hemos tenido gente que ha sido corrupta y ya parece que no podemos hablar de corrupción porque como hemos tenido corruptos pues estamos inhabilitados y otros que parece ser que asesoraban al gobierno de Venezuela y no sé de lo que pasaba en Venezuela siendo conscientes de que hemos hecho lo que hemos hecho y que algunas veces no hemos estado a la altura de circunstancias a partir de ahí que es lo que podemos hacer para que no vuelva a ocurrir no por el ejemplo que pueda dar un partido sino por el ejemplo que pueda dar a la sociedad al fin y al cabo indistintamente de los partidos el ejemplo es poco edificante para el ciudadano que ve el telediario permanentemente ya sea Ciudadanos PSOE PP o Podemos es poco edificante ver permanentemente que parece que hay una casta mugrienta que verdaderamente roba al ciudadano yo creo que la mayoría de la gente viene a servir tiene una vocación disfruta con su trabajo y yo le digo que conozco a muchos cargos públicos que son tremendamente honrados y no solo tremendamente honrados sino que a muchos les cuesta dinero la política yo conocí a un alcalde en un pueblo de Segovia que estaba comiendo con él y me dijo me voy porque tengo que enterrar a una persona y yo le digo pero tienes que enterrar a una persona que es me dice que soy el enterrador del pueblo pero que me estás contando un pueblo de 200 habitantes en Segovia donde él es el enterrador el alcalde y lo entierran con los concejales bueno esa es la realidad de muchos municipios de este país y eso es lo que lamentablemente muchas veces nos sale la verdad que no por desgracia hablamos de la importancia del campo malagueño y de las dificultades que muchos ganaderos y agricultores tienen para llegar a fin de mes por ejemplo no sé si veis necesario y cómo lo haríais estabilizar los precios del aceite por ejemplo que está perjudicando mucho a los agricultores o el precio por ejemplo de la leche que se está convirtiendo en un problema también para los ganaderos caprinos de la provincia de Málaga no sé a qué punto sin ser un especialista en la materia te diré que el acuerdo marco con la Unión Europea desde el punto de vista de subvenciones para el campo español en los próximos años en los que el presupuesto había bajado es el mejor de la historia del campo español es decir en un momento en el que el presupuesto de la Unión baja mantener la ayuda como la ha mantenido el gobierno de España incluso incrementarla en algunas partidas finalistas como lo hizo Arias Cañete yo creo que para empezar el ganadero y el agricultor sabe que el Partido Popular les sienta bien y usted vea que en muchas zonas agrícolas muchas zonas ganaderas el Partido Popular es el partido más votado porque los ganadores al fin y al cabo saben quién está en las circunstancias por más que algunos intenten siempre vender que no queremos el campo cuestiones extranlochadas y de mucho tiempo segundo yo creo que la ministra ha conseguido un acuerdo histórico entre los productores y los supermercados para el precio de la leche ¿cuál es el problema? el problema es que no tenemos el marco legislativo para que cuando se descuerga un centro comercial pegarle un hachazo y yo creo que en eso estamos trabajando ha sido difícil llegar al acuerdo es verdad que el acuerdo no soluciona el problema para la hemorragia pero la hemorragia hay que solucionarla desde el punto de vista de que el sector y el ejecutivo tengan la posibilidad de tener algún tipo de injerencia en el aspecto en el que si hay alguien que tira la leche por el suelo oiga bueno pues esto no es solo que tire la leche por el suelo esto es una falta de respeto a quien cuida sus vacas porque al fin y al cabo ya las explotaciones ganaderas están a un nivel es decir nuestro ganadero se ha enverado mucho en tener producciones ejemplares con las mejores calidades a los animales cada vez se les respeta más y es verdad que ya no estamos hablando de una agricultura de hace muchos años estamos hablando de una agricultura moderna moderna y profesional y gente formada y muy formada ¿no? y hay que seguir trabajando ahí y es verdad que el sector también ha estado a la altura de las circunstancias porque no era fácil el acuerdo es verdad que la parte de intermediario siempre perjudica al productor en este aspecto sea el que sea no solo en el caso de la leche sino el que sea pero es verdad que parece que el sector tiene bastantes problemas a la hora de eliminarlo ¿no? el tema cooperativa y las grandes cooperativas y la concentración de las cooperativas y la modificación legislativa que hemos hecho en este aspecto para favorecer que haya grandes grupos que concentren y que además gestionen yo creo que está ayudando a defenderse mucho en este aspecto ¿no? y el futuro va por ahí yo he escuchado a Migraria siempre poner un ejemplo que es que nosotros siendo un país que somos el mayor productor de aceite tenemos un montón de empresas que sí ganan aceite pero en Holanda solo hay una cooperativa que es la que aglutina a todos los sectores y además exporta y vende porque además al fin y al cabo para poner tus productos en China necesitas tener las bases logísticas y eso solo eres capaz de hacerlo si tienes un gran músculo o si además reúnen muchos intereses por lo tanto la concentración y la mejora en ese aspecto es importante la cooperativa yo creo que es la fórmula ideal y perfecta por el respeto que es a los que participan en ella se les da y a su producto porque al fin y al cabo no hay que olvidar que están representando su producto y yo creo que hay que seguir mejorando y luego queda una parte legislativa por hacer que es la que nos dote de un tipo de protección desde el punto de vista que si tú llegas a acuerdos de buena fe que al fin y al cabo en lo que se trata no tengas que recurrir a la ley para hacerlo pero en caso de que alguien lo incumpla si puedas recurrir a la ley para bloquearlo ese es el segundo paso y yo creo que lo podremos hacer y al fin y al cabo creo que también al sector agrícola hay que devolverle el esfuerzo que durante estos cuatro años ha hecho porque muchas personas que perdieron sus oportunidades han conseguido recuperarlas en el mundo agrícola la verdad que son muchos jóvenes de hecho es bueno que es verdad que estos cuatro años en el que el mundo agrícola en nuestra comarca lo hemos visto en Antiquera ha hecho un esfuerzo importante y en esta altura circunstancia bueno pues también las partes de las instituciones sean capaces desde el punto de vista normativo de darle un poquito más de protección al sector sobre todo ya no solo en España sino fuera de España somos un país con vocación de exportación número uno en muchos de los productos que matan que vienen de España somos un país que tiene una competencia totalmente del leal desde Marruecos y hay que hacer que la Unión Europea le obligue exactamente lo mismo que lo obligan a nuestros productores de trazabilidad de medios no puede ser que nuestras granjas tengan una serie de obligaciones que cumplir y en Marruecos pues no se le obliguen y en eso si es verdad que Bruselas influye mucho y ahí hay que dar el do de pecho para mantener los intereses no solo de España sino además de la calidad del producto que al fin y al cabo también los consumidores oiga pues no es lo mismo cuando los productos vienen con una trazabilidad vienen con una garantía y usted sabe que está consumiendo algo de calidad que cuando esas cuestiones pues vienen de fuera y no y aunque hay que darle oportunidad a todo el mundo también hay que preservar los intereses de los miembros de la Unión y esto España yo creo que ha dado la batalla la ha dado bien son cuestiones de Estado donde normalmente estamos a la altura de las circunstancias todos los partidos y al fin y al cabo priman los intereses de España Bueno ya la última pregunta ¿qué resultado esperáis en Antequera en esas generales? Yo creo que vamos a ganar y el alcalde así me lo traslada yo creo que Antequera ha dado un cambio importante en los últimos años excepto en las últimas autonómicas hemos venido ganando las elecciones hemos tenido el apoyo mayoritario de los ciudadanos yo creo que los ciudadanos valoran que evidentemente aunque quedan muchas cosas por hacer el Partido Popular ha sido un partido que ha estado a la altura de circunstancias lo está a la altura de circunstancias en el Ayuntamiento y lo está en la Diputación y lo ha estado también en el Gobierno de España y yo espero que al fin y al cabo los ciudadanos nos den su confianza yo evidentemente sé que muchas cosas no las hacemos bien ni me creo perfecto ni lo pretendo sé evidentemente que hay muchos ciudadanos que crean que hemos sido poco decididos a la hora de tomar ciertas decisiones pero es verdad que este partido en sus peores días es bastante peor que otros y que cuando uno tiene que tomar la decisión de ponerse en manos de alguien que te tiene que salir o sacar de esta situación es mejor ponerte en manos de alguien que ha tenido experiencia que tiene experiencia y que ha gestionado y no ponerte en manos de alguien que no ha gestionado yo no sé lo mismo hoy que hace cuatro años cuando entré de concejal y yo antes de entrar en el Gobierno estuve cuatro años de oposición y todo te lo da la madurez y te lo da pues al fin y al cabo ir conociendo y la administración se lo decía que en el caso del cuartel muchas veces uno tiene ganas de hacer cosas y el tic administrativo es más complicado y darle los perfiles para sacar un concurso que sea legal que tenga la garantía es extremadamente complejo y tener ese conocimiento te hace que sea mucho más eficaz yo creo que Rajoy es un gran presidente ha sido un gran presidente es verdad que algunas veces se le tacha pues que es gallego y que parece muy serio tiene un sentido de humor muy gallego pero yo creo que ha sido un tío honrado yo creo que gallego es un presidente Rajoy es una persona honrada y yo creo que que se merece que se le devuelva la confianza y que le permitan en cuatro años más volver a España a la situación del 2004 y sentar las bases de que ya no seamos tan vulnerables ante una crisis Ángel González gracias por acompañarnos gracias a vosotros muchas gracias pues nada nos despedimos ya tenéis sobre la mesa todas las propuestas de cara a las elecciones generales de hecho dadas por por propio Antequerano y así que nada la decisión está en vuestra mesa en vuestra casa y el domingo el domingo 20 tendréis que ir a decidir por supuesto animamos a todos a que asistan a la urna es muy importante y nada volvemos mañana aquí en Ataquita Televisión gracias por acompañarnos a las elecciones generales Gracias.